En mi primer Facebook, en Emily Gloria Reina Bermejo, o en mi segundo Facebook, en Emily Gloria Actriz. Estoy aquí relajándome en el primer piso, en mi otra casa. En mi otra casa, en Faisán de Chorrillos, en Lima, en el país de Perú. En el primer piso, en mi otra casa, en Faisán de Chorrillos, en Lima, en el país de Perú. Hoy, desde agosto de 2021. Sí, mi pelas de color negro, de color negro natural. Con los hombres fanáticos del control de la ley de Dios, de la Espíritu Ira, las bendiciones de la Espíritu Ira, con ellos no hay ningún problema. Sí, con ellos no hay ningún problema. Bueno, con ellos no hay ningún problema. Yo me he hecho en mi frente un estigma, en mi frente. La crema, para el estigma de mi frente, es muy buena esta crema. Es muy buena esta crema, para el estigma de mi frente. Mi creación de la princesa Sirena, caballito del mar y el príncipe de Zodíaco, lo publiqué hace meses nuevamente, y hace pocos días nuevamente, también en mi segundo Facebook, en Emily Gloria Krish, de mi creación, de mi arte. Y bueno, mi dibujo y mi creación en obra de naturaleza, que lo dibujé en Pine, lo guardé también, antes de 2011, en mi otro correo electrónico de privacidad, en mi plan de línea bajo 75, que está registrado con mi nombre de cepillidos completos, yo, Emily Gloria Herrera Bermejo, antes de 2011.